¡Ayúdame! ¡Pero ayúdame, wey! ¿Qué haces? ¡Chamber! ¡Tienes que ayudar ahí! ¿Chamber? ¿A dónde querés que ayúdes? Estoy marcando al que se marcó atrás, estúpido. ¿Qué me querés decir? Si no había nadie atrás, ¿todos están peleando solo? El hombre me está peleando solo. No me he quejado, no me he quejado. ¡Toda la partida! ¡Sí, papáre! ¡Toda la partida! ¿Qué hablas? Recién he hablado. ¿De qué empezó, boludo? ¿Te estás quejando? ¿Tirando la mala? ¿Has cayaste un rato, boludo? ¿En qué momento me he quejado? A ver, dime. Te he emotivo, grito. Te he emotivo que sos un monico. Te he emotivo, me he emotivo, me he emotivo, me he emotivo, me he emotivo. Me has cagado la última partida. Ah, está en la partida anterior. Vamos, tranqui, vamos, tranqui. Vamos.